El mundo rural está que arde. El artífice, el Partido Popular. Recientemente, el 20 de julio, el Partido Popular, únicamente con sus votos y los de Unión del Pueblo Navarro, han aprobado la ley conocida como Ley de Monte, la Ley 21-2013, una ley controvertida, ya que permite recalificar áreas quemadas. Esta ley modifica la del año 2003, que prohibía cambiar el uso de los terrenos quemados durante los 30 años posteriores a un incendio, con el propósito de evitar que se provocasen fuegos con fines especulativos. Ahora el Partido Popular la modifica y permite la recalificación de áreas quemadas. Ante la aplicación de esta ley han surgido posturas encontradas. Los que consideran que esta ley propiciará nuevas construcciones en suelo quemado, y los que niegan esta posibilidad y no creen que aumenten los casos de fuegos provocados ni que aumente el terreno urbanizable. En medio de la polémica, la hemeroteca. Enero de 2013, Castilla-La Mancha, gobernada por el Partido Popular, planea vender montes públicos para cotos de casa. El gobierno que preside Dolores Cospedal ha pedido informes sobre unos 50 montes de utilidad pública, que suman decenas de miles de hectáreas, para privatizar. Los ingenieros de montes y agentes forestales son claros. Los efectos de las desamortizaciones forestales pasadas fueron desastrosas para la economía, la sociedad y la naturaleza española. Miles de hectáreas de monte público fueron vendidos a particulares y fueron deforestados, sufriendo erosión y perdiendo su papel frente a las inundaciones. Los montes constituyen la base de la conservación de la naturaleza en este país. Otra característica que ha generado polémica y controversia es que la nueva ley de montes impide a los agentes forestales denunciar delitos ambientales y tan solo podrán denunciar infracciones administrativas. Es curiosa la incoherencia del Partido Popular. Recorta derechos y libertades, sumiéndonos en un Estado policial, prohibiendo las reuniones o manifestaciones no comunicadas, la protesta en sedes privadas o públicas, los escraches. Bueno, hasta podríamos decir que prohíbe acercarse al Congreso de los Diputados o al Senado con espíritu crítico. Sin embargo, a los más de 6.400 agentes forestales les retiran las atribuciones de vigilar, investigar y llevar a los juzgados delitos ambientales. Tal vez, solo tal vez, tenga que ver con el trabajo efectuado a lo largo de estos años por esos agentes forestales, que han destapado cosas como la construcción ilegal de un chalet en el Parque Nacional de Cabañeros del empresario Alejandro Aznar y la presidente del Círculo de Empresarios Mónica Oriol, que es sobrina de un ministro de Franco, que además se han construido dos campos de polo en otra finca en su propiedad situada en un espacio protegido del Parque Regional del Río Guadarrama. O la denuncia que pusieron los guardas forestales al cierre de una vía pecuaria por parte del hermano de Esperanza Aguirre en el Escorial. Y otras muchas denuncias interpuestas a grandes empresas, como las eléctricas o bodegas de cava, a propietarios de grandes fincas o a familiares de políticos. Y muchas otras. Y otro hachazo que le ha propinado el Partido Popular al mundo rural fue la aprobación el 27 de diciembre de 2013 de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Las verdaderas intenciones políticas y económicas que se esconden son, por un lado, la reducción del ámbito público de gestión y participación política vecinal y, por otro, la puesta a disposición de intereses económicos privados de los recursos y bienes que son de titularidad y gestión colectiva. En España, sobre todo en la zona norte y noroeste, en provincias como León, Zamora o Palencia, hay una gran tradición comunal. Son los consejos y las juntas vecinales las que manejan la gestión de la zona. Los mayores del lugar recuerdan como la llegada del agua a casa o el saneamiento o el alcantarillado a las calles fue un trabajo comunal de todos los vecinos. Ahora, la ley pretende que a través del artículo 24bis que todos los entes del ámbito territorial inferior al municipio bajo su denominación tradicional de caceríos, parroquias, aldeas, barrios, antiiglesias, consejos, pedanías, lugares ajenos y otros análogos, carecerán ya de personalidad jurídica. O sea, no podrán gobernar sus propios recursos. Ahora son los ayuntamientos los que tienen la posibilidad de vender los terrenos comunales y tienen también la potestad de facilitar una privatización encubierta a las grandes empresas de gestión de los casi 4 millones de hectáreas de patrimonio comunal. Con estas leyes impuestas por el Partido Popular vamos a tener que cambiar hasta las expresiones coloquiales. Cuando oigamos aquello de no todo el monte es orégano algunos dirán que es monte y otros dirán orégano, no sé, pero casa seguro.